Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma, sábado otra vez de cierre perimetral, así que aquí estamos. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos con las dudas de los usuarios unidos al canal. El compromiso es lunes, martes, miércoles y jueves, todos los días un vídeo, lunes directo, miércoles la mayoría será directo y los fines de semana, cuando tengamos cierta normalidad, lo aprovecharé como fin de semana, como ahora hay tiempo. Así que no me importa y así voy resolviendo dudas. Gustavo Pérez, algo lo Alberto, entre en Xpeng a 14, ah, el 14 a 46, la veo estructurada pero está perezosa. A ver, no la miramos mucho esta acción y sí que marcamos algo que tampoco ha funcionado especialmente mal. Zona de soporte, que no hay mucho más porque es que no hay más que tendencia, se ha agarrado bien y hasta el 61.8. Y es que ha funcionado, como puedes ver, bastante, bastante bien la zona de soporte a la perfección y hasta el 61.8. A ver, el 14 de febrero. ¿Cómo? Lo que sí que está claro, si se está fuera, sería la activación del suelo. Es decir, voy con los niveles, ¿eh? Superación de 50 y un 90 sin la pérdida previa, precisamente de los mínimos de la semana, 45.50, activa un doble suelo. Ahí tendrías una señal dentro de lo perezoso que dices que está la acción. Claro, lleva unos días paradita. ¿Vale? Entonces, un poquito arriesgado. Mala sensación no da. Es que no hay mucho historial. Mala sensación no da. Gran movimiento. Suele haber corrección. Habéis sacado una vela no especialmente bonita. Y continuación de pauta, que a lo mejor marcaba eso. Algo más de caída. Fíjate, el análisis de Xpeng fue a finales de diciembre. Ya está perfecto. Ahora yo me esperaría esto, ¿eh? Pero bueno, mientras no pierda soporte, positivo. A ver, esto es un semanal. ¿Cómo se ha quedado? Eh, bueno. Dentro, eh, vale. A veces la vela se viste, ¿verdad? De otra manera, cuando juntamos los cinco días. Bueno. No está... No sería yo tan negativo con esta vela y con la compra que has hecho. Venga, entonces, como la pregunta es como la veo, pues te comento lo ideal sería el suelo. De todas maneras, no parece mal. Jan, Black Panther, Alberto, sí. Mi cartera sería, ves, comenté que seguramente había aquí mucho viaje. Mucho viaje. Y cuatro más. Y compré IAG. Cuando el IBEX rondaba 7900, compré IAG. Sí. El IBEX, los 7900 del IBEX es más o menos el 1,5, ¿no? Espera un poco. No, a ver, 7900. Espera, espera. 7900, estamos hablando de mediados de noviembre. Tampoco se ha movido mucho. Está ya la entrada ya... La entrada está un poquitín... Claro. Todo lo que sea irse del 1,5, a mí IAG me desagrada poco. Es peligrosa. Todo lo que sea arrimarse a la media, mirad. Me parece una entrada más respetable. Más... Es que no hay mucho. En la otra plataforma, que lo analizamos esta semana, he intentado dibujar un triángulo, una tendencial, he intentado dibujar cosas. Y bueno, se podría trabajar con la tendencial, que no es perfecta y sobre todo la superación de dos da muy buenas vibraciones. Si hay vacunas, no tocamos los fundamentales, pero si sale la siguiente, que puede ser un reguero de muchas unidades o dosis, que parece que se llama así, en vez de unidades. Entonces, me parece que a partir del 8 de marzo, a lo mejor aquí, más que aquí, a lo mejor en Europa o especialmente a lo mejor en España, vemos movimientos para marzo bien. Y a lo mejor ahora estamos, lo que tenemos esto de mes, si es algo que sea adelante, algo lateral. De todas maneras, sigo pensando que en el sector, y no es por este gráfico, da la sensación de que hemos visto suelo. No, si ves, si tienes algo de liquidez, te lo vuelvo a decir, un sol, si hubiera corrección profunda, los niveles ya están comentados, no me desagradaría que tuvieras, por salir de esto, algo renovable, no me desagradaría tener en cartera. Especialmente si hay corrección severa y se ve desde fuera. Niveles de 15 solaria, niveles de 9 soltech, solarpack no tiene tanto margen, hablo de los soles que son los niveles que tengo en cabeza, y luego habría que verlo de algo de renovables, pero no me desagradaría tener que tuvieras algo de renovables. A Black y a todos. JGV. Alberto, estoy en Sorrento y mi idea es dejar correrla. Sorrento. Suelo. Suelo. Claro, dejar correr hasta 19. Puede haber corrección y de hecho la vela semanal no me llama la atención. Aquí está teniendo problemas en los 17. ¿Estás comprado en...? No me dices el nivel. Un buen nivel, a ojo, con lo que tenemos. Un buen nivel parece que sería el 12. 12-15, parece. A ver si coincide con algo. Aún está muy lejos de la media. Necesitaría ver... Claro, esto... Cuidado, que aquí hay una cantidad de velas que todavía no ha perforado la grande. Vale. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta, pero claro, la incertidumbre que tenemos es... Este tramo... A ver si lo van a tirar. No tiene mala pinta porque la vela semanal bien es cierto que no es ideal, pero con lo que tenemos aquí, de momento no se ha deteriorado todo. No ha perdido la... No es bonita la vela. Es algo de pensar. En niveles inferiores me agradaría. No sé en qué nivel estás. Y me dices, estoy en 17. No parece buena entrada. Si estás en niveles inferiores, especialmente antes de este subidón, sí que parece que es un claro mantener. Y aquí no es exacto... Está un poquitín cojo, la verdad. Esperad, había una duda, Moncler, de un usuario de Twitter, que ahora me acaba de venir el flash. Y dice... ¿Era Moncler? Sí, creo que sí. Y dice, mal cierre diario. Y es verdad, es que es mal cierre semanal. A lo mejor sí que está para comprar, sí que es de comprar, pero a lo mejor los niveles no son especialmente adecuados. Hay divergencia. No la ha materializado aún. Tiene que perder este 50-72, pero si lo pierde, los indicadores me gustan entre poco y nada, por lo poco que se ha movido en resistencia, en zona de resistencia. Así que la duda no me acuerdo exactamente. Era Moncler que solo hablaba del cierre del viernes. Es más, toda la semana la vela no se ha quedado bien. Para mí sería ahora un esperar a ver qué hace aquí en esta zona, porque como la pierda tenemos divergencia y podríamos ver algo más de tramo bajista. Si lo convierte en soporte, que se vea soporte, lo ideal sería pérdida y recuperación. No queda más evidencia que... O sea, nos rendimos ante la evidencia de que continúa subiendo y pensar en niveles superiores. Otra que ya veis, es un análisis que no tocamos mucho, pero marcamos zonas donde no se nos debería perder nada en posiciones bajistas y son zonas de rechazo que son bastante evidentes. Ahora me parece que es un llegar tarde. Este análisis ya de octubre funcionó bastante bien. Me parece que es un poquito llegar tarde. Ya veremos lo que tiene que hacer aquí, pero sería reacio a tomar alguna decisión. Hasta no ver lo que hace en el 50-72. Vale, comentada. Iso Rento, comentada. Perfecto. Gracias Alberto. Perfecto. Rafael. Félix. Gracias por el análisis y ánimo Black. Si te sale pelotazo, ves. Black es Jan, que tiene Jan Garrido. Aquí tiene el nombre. Y Black Panther. Si sale, sale. Claro, algo con Grenergy que hiciste y hemos acabado comiendo en el Olimpo. Bueno, cazar algunas tendencias han sido... Es que esta ha habido pelotazo. El problema que me da... Es que esta ha subido bien. El problema que me da a mí es que no hay más que ver el tamaño de las velas. ¿Veis las velas? Sobre todo ya en subida, que es que ya no tienen nada que ver con la anterior. Y es que esto no... Si quitamos, que esto es tendencia alcista. Lo que pasa es que aquí ya todo el mundo se ha enterado. Ya parece que hay que comprar. Me parece que son niveles de esperar correcciones. Aquí, el cuadro no lo puedo mover mucho más. Es un cuadro demasiado amplio. Aunque lo podríamos mover... Perdón. Aunque lo podría mover hasta 25 y 28 y medio. Por desgracia, cuidado que si pican, puede hacer... Pues un ejemplo lo teníamos que parecía que no iba a corregir. Sé que soy muy pesado, pero por no salirme de las tendenciales. Entonces, es Farmamar que parece que no le van a corregir. Y al final, la corrección, más allá del 50%. Casi toca el 61. Son correcciones severas. Y que si compras arriba, duelen. Duelen porque es un 60% que pierdes de cajón. Así que... De cajón no, de golpe. Así que... Abajo me empiezan a gustar más las renovables. Y si no, habrá que comprar las que están más cerca de soporte. Que ya, por lo menos, alguna hemos visto. O de potencial soporte. Magno Real. Gracias, Alberto. Me salgo de Solarias con beneficio. Me quedo con SolarPak, que la tenemos en cartera. Perfecto. Perfecto. No pasa nada por no tener todos los soles. Y la tranquilidad que tienes es que si te vas, tienes una. Ya está. Que es que no hay más. Si te vas, ya tienes un sol. Y si lo ves desde fuera... Se ataca. Que a lo mejor luego no sale. Y nos vamos a niveles de qué sé yo. Y corrigen el 100%. O qué sé yo. Pero ya empiezan a ser niveles más atractivos ver corrección severa. Que no lo tienen por qué corregir. Ya está comentado. Que es que Solaria está comentada de ayer. No voy a meterme ya con los gráficos pasados. Hola, Alberto. Estoy siguiendo. Sabio. Sabio no. Sabio. Vale. Que lleva un volumen brutal. Y parece que algo se cuece. A ver. Que difíciles son estas de verdad. Mira, ¿sabe por qué son difíciles? Porque ahora si sube, la tendencia está, digamos, tierna. Utilizo esa palabra que técnicamente seguro que no existe. Pero como lo digo yo, pues así me apaño. Se ha parado en zona de resistencia. En este 5,5. 5,53 y lo debería superar. Esta formación de velas no es la ideal. En la vela semana no se ha quedado tan fea. No se ha quedado nada fea. Solo muestra resistencia. Y el problema es que se dispare. Comprar por encima de 5,53. Pues bien. Romper resistencia. Y seguramente tengamos más tramo. Entradas que ha dado anteriores. El doble suelo. En zona de soporte. Además en el tercer toque. Esto estaba más o menos claro. El problema que tenía la media. Que ahora sí que ha superado. No me desagrada. Pero es un poquito precipitado. Entonces aquí. Para entrar con relativa seguridad. No hay seguridad. Sería ver algo de corrección. Antes de entrar en compra de cerca de resistencia. En media. 4,70 sería un nivel. Y entrar ya por resistencia. Si entras en el 5,55 por ejemplo. El stop está en 4,20. Se saca el metro. Y se dice. Mira. El stop que tengo que asumir es el 25%. Y entonces sobrar en consecuencia. Para decir. Tengo que tirar bien arriba. Ya que me meto en semejante acción. Que todavía no es alcista. Para ir a buscar rendimiento superior. Al 25%. Y saber que un stop. Tiene que estar en el último mínimo relevante. Por marcar en algún sitio. Debería perder la media. No tiene mal. Mal aspecto. Pero claro. Si vemos el gráfico general. Lo que digo. La tendencia ahora estaría muy tiernita. ¿Vale? Entonces. O comprar en algún tipo de corrección. O si rompe resistencia. Pues aquí. Es muy difícil graficar. Porque ya veis el tamaño de las velas. Pues ir a buscar. Fijaros. Es que es imposible graficar esto. Si vamos a buscar. Aunque solo sea el 61.8. De todo este tramo. Hay un pelotazo. Pero el stop que tienes que asumir. También es amplio. No entréis con un stop de un dólar. Porque de eso aquí. O tiran línea recta. O no salen las cuentas. No salen las cuentas. Porque lo más seguro que regales. Liquidez al mercado. ¿Vale? Entonces una entrada sería. Con ese 25%. Que es que ahí está el. El riesgo. Pues ir a buscar. Mínimo. El 163. Si vas con esa mentalidad. Adelante. Si vas con la mentalidad. De arriesgar un dólar. Está tan clara la resistencia. Que aquí habrá meneos. Por lo tanto. El paquete de acciones. Yo os recomendaría. Que no fuera. A lo mejor tan generoso. Como lo que podría haber sido aquí. Con un suelo. O lo que sea. ¿Vale? Que a lo mejor el suelo. También tenía buen porcentaje. Pero. Luego los rendimientos. En niveles inferiores. Claro. Se multiplican. Puedes ir a por más. No la veo del todo mal. Pero el stop es amplio. El stop es amplio. Javier León. Yo fui de los que entré en Sandial. A 0.9. Y me han echado con 200. O antes. No podían echar así siempre. ¿Verdad? Reconozco que fue una entrada loca. Hay que darse un gusto. Y que sirva de precedente. Vale. Perfecto. Pues me alegro. ¿Ves? Es que esta la comenté. Y recordaba que alguien. Pues eras tú Javier. Que me había comentado. No me acuerdo si en los directos. O sea. En los privados. O en los públicos. ¿Qué ha pasado aquí? Me parece que aquí hay algo de Reddit. Creo. Pero marcábamos pues eso. Que te. Recuerdo lo que te dije además. Pues. Me parece que estabas preguntado por aquí. Que tenías vértigo. O por aquí. Digo. Ajusta. Pero ajusta en zona de resistencia. Ya que te has metido en semejante. Ajusta en zona de resistencia. Y recuerdo la frase. Y aquí ya. Te planteas la vida. Que ha salido con un pelotazo. Siguiente. Ahora ya entrar aquí da mucha pereza. Da mucha, mucha pereza. Esto ya. Me da mucho. Es que. Y la vela no es mala. Pero esto. Así que esto. En correcciones. Esta ya. Para mí. Técnicamente. Ha perdido. El interés. Por la cantidad. De puntos que hay en esta mecha. ¿Vale? Perfecto. Merche. ¿Qué te parece. Entrar en Horizon. Llegamos un poquito tarde. Merche. Si estás en la cartera. Que no sé si estás en la cartera. O solo en los análisis. La entrada de Horizon. La has podido ver. Espera. Estamos en semana. No veo la vela. La has podido ver. Que la tenemos desde aquí. Desde 3.30. Ya. La. El crecimiento. Ha sido ya un poquito. La entrada la veo mal. Hice aquí. Exactamente. Un 2. 3. 4. 5. Creo que aquí. Hice para la información. La semana pasada. El vídeo. De que parece que estábamos. Viendo un throwback. A lo más importante. Que tenemos en la acción. Una tendencial de varios años. Que ha funcionado bastante bien. Esto cuando son. Tendenciales tan importantes. Esto se puede entender como un throwback. Pero luego viene. El general. Digamos. Vale. Esto simplemente ruptura. Y es clarísimo. Por eso las horizones. No las soltamos. Y aquí ya había un rendimiento. Del cuarenta y tantos por ciento. Yo las horizones las quiero soltar. Si es que hacemos algo. En los niveles de 5. Me parece una entrada ahora. Mal. Me parece muy mala entrada. Escucha. De todas maneras. No está todo perdido. Sabiendo que es lo que hay. Si es que la corrigen a la media. Fíjate que oportunidades puede dar. La respeta bastante bien. Si lo ves en media. Merche. Dale duro. Pero asume poco stop. Eso sí. No sea que ahora no se vaya al 5. Volvamos a los inicios. No tiene pinta. De que vayamos a. De que vaya a cambiar el técnico. De hecho lo ha mejorado muchísimo. Aquí marcamos una zona de control. También veis que funciona. A veces es que no. Yo no voy a. A acertar siempre. Y no sé qué. No. No es mi estilo ni va a ser. Si la franja sale ancha. Sale ancha. Si sale estrecha. Sale estrecha. Aquí marcábamos una zona. Que a poco que rechazara. Debía valer para eso. Para rechazo. A veces. Si que llegan un poquito a niveles. Mucho más atractivos. Y otras veces se quedan justo. Pues donde se tienen que parar. Que es que. Que es que este cuadro no es un cuadro al azar. Es que es un máximo. Y en su momento con la media. Ahora. Se puede estrechar un poquito. Más. Entonces. Marcamos zonas. Que. Deberíamos ver. Y plantearnos la entrada. En las zonas. Quizás. No ya tan arriba. No me gusta. Y rey Jofra. ¿Verdad? Y rey Jofra. Perdón por la. Lo. Rey Jofra. Lo he visto pronunciar. De todas las maneras. Pero me parece que salió un anuncio en televisión. ¿Eh? No sé si. No lo sé. Y me parece que decía. Rey Jofra. No sé. Como. A lo mejor es la EA. Pero bueno. Lo digo a lo bruto. Rey Jofra. ¿Vale? Tal como suena. Y así no meto la pata. Esto es otro clarísimo. Llegar tarde. Pero llegar tarde. Pero tarde. 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 Estamos en el de todo el ramo. ¿Eh? En el 61.8. ¿Lo ves? Aquí sé muy atrás. Porque fíjate. El 61.8 nace del año 2015. Han pasado 6 años. O sea. Está bien. Esto es un clarísimo. Llegar tarde. La zona es la peor. ¿Está todo perdido? No. ¿Qué le habría que pedirle? Lo mismo que a todas las demás. Algo de corrección. Verlo en los niveles de 5.20. Y a partir de ahí. Si vemos rechazo. Plantearnos la vida. Es que no hay más. ¿Vale? Por desgracia aquí. El cuadro sí que queda grande también. El cuadro de rechazo. Y es normal. Porque hay mucho movimiento al alza. Ambas entradas me parecen. Especialmente esta. Me parece muy peligrosa. Horizon. Como tiene digamos. Vía libre hasta llegar. Aunque está cerca de la otra resistencia. Que es la anterior. De la más cercana. Parece que tiene vía libre hasta el 5. Vía libre. Bien. En algo de corrección no me desagradaría. Y Rey Jofra. Te digo que a lo mejor. No. Es el momento para nada. Hola Togallo. ¿Cómo ves Grifols? Grifols. Hice el análisis ayer. Y no. Lo ponen difícil. Esta. Y esta la ha puesto difícil. Que les costaba. Dejar un cierre semanal. Por encima de soporte. Tiene que recuperar. Redondeo un poquito el 23. No se ha quedado mal la vela. La vela no se ha quedado mal. Y comentado de hoy es sábado. De ayer viernes. Una señal de compra la dio aquí. Que era un doble suelo. Hasta la media. Aquí una pauta. Martillo. Bueno bien. Hasta la media otra vez. Bueno. No llegó. Luego ya sí llegó. Por eso tenemos en cuenta la media como una pequeña zona. Y ya no ha dado vuelta a dar señal de compra. Ojo. Ahora puede estar más cerca que lejos. Aquí por desgracia el cuadro es inmenso. Es inmenso. Ya veis el tamaño de las velas. Y la cantidad de cuadro que hay. Pero es que el soporte es inmenso también. No vamos atrás y mirad lo que tenemos. Es todo zona de soporte. Estamos en la parte alta. Digamos. De aquí deberíamos pensar en ver cierto rechazo. Aparte de todo lo que tenemos de soporte. Aquí algo más cercano. Del año pasado. Es soporte. Si recupera 23. Era la primera señal. Redondeo un poquitín. 3 era la primera señal. Con esto va ajustadito. Hasta la media. Ya veremos si lucha con la media. Y nos vamos para arriba. Está castigada últimamente. Y tampoco tenía tan... Creo recordar que aquí era tema de plasmas y no sé qué. Pero. Veis que hay cosas que son positivas. Que dices. Pues tiene que subir. Y a lo mejor luego los fundamentales que manejamos nosotros. Los caseros no funcionan. A lo mejor ahora es el momento. Primera señal. Positiva. Sin ser la acción. Precisamente de las más altistas del IBEX. Mirad cómo está. Que el IBEX no tiene muchas así. Ferrovial. Grifols. Sería algo positivo. La recuperación de 23. Venga. Perfecto. Espérate a que recupere el 23. Alberto. Por lo menos espera a que recupere el 23. Y entonces. Para arriba. No compres ahora. Exactamente. Voy a comprar mañana lunes. Espérate un poco. No tiene mala pinta. Por cierto. Me salgo un poco del guión. No tiene mala pinta. Luego. En redes. Comentaré. Comentaré. Compartiré el vídeo. De índices. Del IBEX. Y del DAX. Para ver si sacáis alguna conclusión. Porque yo saco muchas. Si hace lo que tiene que hacer el DAX. Yo. Si hace lo que tiene que hacer el DAX. La siguiente semana. Yo sería. Positivo. Con el IBEX. Porque no solo Grifols. Hay muchas. Que han visitado sus soportes. O sus zonas. Que tenemos nosotros marcaditas como soporte. Aquí ya. Es un poco. A ver. Voy a quitar esto. Esto era del doble suelo. Esto. Doble suelo. Que no se ha activado. O sea. Y es que. A mi encima ahora. No se puede activar. Lo quito. Pero da la sensación. Nos faltan los futuros. De principio de semana. De que nos vamos para arriba. De hecho. En el vídeo. Hay una señal. Que no. Son para los que más se fijan. En la miniatura del vídeo. Del análisis del IBEX. Pongo unas flechas. Y más o menos. Podéis sacar alguna conclusión. En esta he puesto una flecha verde. Apuntando hacia arriba. Sin más. Es un pequeño detalle. Que. Que no lo tenía ni que haber contado. Pero bueno. Ya roto el encanto. Pero ahí tenéis ahí. Una pequeña chuleta. Perfecto. Félix. Gracias Alberto. Como siempre un verdadero placer. Gracias. Mediaset. Pues ganancias del 22. Sí. Era una de las que tenía buen potencial. Pero lleva. Te aburres de ganar. Pues. Que lleva algo de tiempo aburrido. Te aburres de ganar. Pues venga. Ponte. Vende Mediaset. Así le encuentras emoción. Y no te aburres. Venga hombre. No estoy con mucho capital. Pero me gustaría darle un aire. Meterlo. Alguna que tenga más potencial. Aunque sea más delicada de pillar. Las aerolíneas. Las tengo a pares. ¿Alguna sugerencia? Juan. Tiene buen ojo. Es decir. Que la última. Fue Codere. Antes de la subida del 10%. Y me la comentó. Y le digo. No te metas en semejante. Que no sé qué. Y al día siguiente. Ya. A escuchar. Pues ha subido un 8%. Habla. Ya te pasaré a Juan. Y que te diga una de esas. Que es que no sé cómo lo hace. Porque joder. Es que también tiene un ojo. Yo esto no lo entiendo. ¿Cómo es posible? Codere. Que está plana. Que es que está plana. Y es que es verdad. Que me dijo. Esto. Bueno. Mira. Que hubiera abierto. Pero bueno. Nasi. No sé cómo. No sé qué. No sé cómo lo ve. De verdad. Él no trabaja ni con. No. No sé cómo lo hace. Pero este movimiento. Lo caza. Ya buscaré. De todas maneras. Pelotazo. Pelotazo. Ya pues. Ya lo pon. Bueno. Tienes alguna. Alguna idea. En los asteriscos. Que pongo. Ahí puede sacar alguna idea. Venga. Perfecto. Hola. Diego. Hola. Illion. Holdings. Entrar ya. O sea. Para entrar exactamente ya. Qué asco. Cuando hacen esto. De verdad. Vamos a ver. Dónde está la media horaria. Que a lo mejor. No está tan. Y vamos a ver lo que vale. También. Que es que a veces. Nos damos mucha. Nos damos mucha. En la entrada. No sé qué. No sé cuántos. Y a veces es más sencillo. Voy a poner un ejemplo. Bueno. Vamos con Illion. No me desagrada. Pivotar sobre la media. No es un stop. Demasiado. Arriesgado. Aunque el stop está en 15.20. O sea. Perdón. En 15.08. Un poquito más arriba. 15.28. No me desagrada. Si realmente es una. Una estructuración. De cambio de tendencia. Después de semejante vela. Y con posterior corrección. No está tan mal tirada. Voy a poner un ejemplo. Para decir. Estamos dentro. Que tiene riesgo. Porque la acción. No es alcista. Eso vale. Pero. Tenemos problemas. Tenemos muy problemas. Houston. Que los tenemos muy cerca. Pero bueno. Si esto hace de zona de. De rechazo. Y corregimos todo el ramo. Puede ser. Muy buena entrada. O sea. Eso. Va por delante. Y va avalada por un suelo. Que digo. Que a veces nos hacemos líos. Y a veces es. No lo digo mucho. Porque me gusta ser un poco más. Un poquito más profesional. Quizás. Tenemos aquí Netflix. Vale. Está estructurada al alza. Objetivo 687. Es probable que llegue. Tendrá muchos problemas. A lo mejor no lo hace en línea recta. Pero comentábamos. Que el punto de entrada no es bueno. Esto está comentado. Esto está comentado además. Para. Para intereconomía también. Que el punto de entrada. Quizás no es el mejor. Y que habría que esperar. Cierta corrección. Y como es esa cierta corrección. Si te. En una estructuración alcista. De una. De una acción. Terriblemente alcista. No está alcista. Te encuentras una bonita. Vela negra. Pues después de la vela negra. Se puede comprar fácilmente. Porque ya la han corregido lo suficiente. Y es una entrada. Digamos un poquito a ojo. Pero. Ya la vela negra. Se supone que te la vas a comer. En. Con la tendencia previa. Que es alcista. Ya llegamos tarde a los niveles. Pues. Con Ilión. Pasaría más o menos lo mismo. Activado el suelo. No tiene nada que ver con la acción. Con. Con esta acción. Pero ha activado el doble suelo. ¿Eh? Lo ha activado. Y ha perdido. Digamos. El movimiento este tan grande. Que parece que perdemos el REN. Con Ilión. Pues tenemos. Exactamente. A ver. Ilión. H. Y. Tenemos exactamente el mismo comportamiento. Que parece que llegamos. Estamos en diario. Parece que llegamos tarde. Viene la corrección. Y a lo mejor nos desagrada. De todas maneras. Semanal nos ha quedado muy bonito. Pero. Si vamos a la cultura del pelotazo. El stop en 15. E intentar dejar correr. Puede ser. No me llama mucho la atención. Pero bueno. Si es para entrar ya. Tampoco desagrada. Si quieres mejorar. Mejor. Mejor la entrada. No tiene por qué. Pero si toca la media. Vamos a trazar un Fibo. El problema es la mecha. Que ha dejado. Claro. Y la zona buena. Buena. Por llamarlo de alguna manera. Sería el 18. De todas maneras. Aquí no me arriesgaría. Tal como. El tamaño de estas velas. Es considerable. A lo mejor. El stop lógico. Está en el 15. E intentar dejar correr. Perfecto. La veo. Es peligrosa. Entonces. La respuesta es. Algo peligrosa. Pero tiene sentido. Por lo menos. Hay un doble suelo. Gracias Alberto. Veremos evolución. Evolución. Perfecto. Hay que ver la evolución. Manolin. Manolin 83. Gracias Alberto. Por estos avisos. De posibles entradas. Como nuevo miembro. Se agradece mucho. Perfecto. Sí que habrá más. Una sugerencia. Cuando haces los análisis. Podrías cantar los porcentajes. Cuando mides. Te veo la mayor parte. Desde el móvil. Y me es imposible verlo. Perfecto. Lo tengo muy en cuenta. Y es que además es muy importante. El porcentaje. Al fin y al cabo. Es dinero. Entonces lo cantaré mejor. Intentaré cantar todos los niveles. Bien cantados. Me parece. Una sugerencia muy importante. Y se agradece muchísimo. Intentaré cantar todos los porcentajes. Vale. Perfecto. Gracias Manolin. Alberto. Antonio. Gracias Alberto. Entraré. A ver si sale bien. Le tienes ganas. Perfecto. Fernando. Gracias Alberto. Soy nuevo miembro. Intentaré ponerme al día. Vale. Te sigo desde hace tiempo. Y te agradezco el trabajo que realizas. Sobre todo para los novatos. Que intentamos aprender de tus vídeos. Y de tu curso. Perfecto. Muchas gracias. Curso lo tenéis en la descripción del vídeo. Cuesta cero. Cero euros. El hecho de que cueste cero. No significa que sea malo. Me da la sensación. Por las entradas que tengo en el blog. Que son poquísimas. Si no lo publicito. Que si le pusiera precio. Tendría más entradas. Es triste. Pero eso es así. Lo tenéis gratis. Aprovechadlo. Si queréis. Siempre podéis. Hacer lo que os dé la gana. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Estaría ojo a visor. Que me debe dos pérdidas. Gracias. De nada Carlos. Hola Alberto. Entrado en red eléctrica. Objetivo. Largo plazo. Y dividir. Ah. Vale. Bueno. Bien. Aquí me callo. Porque es que además no tengo mucha idea. Sé que algunas. Algunas sí que se queda. Algunas sí que la tengo en cabeza. Vale. Bien. Creo que se está dando la vuelta. A ver. Espera. Que a lo mejor ves algo más que yo. Que es que ahora. Dar la vuelta. Bueno. Es arriesgada. Es arriesgadita. Y si. Bueno. Le salva la. Cuando comentaste esto. Hace un día. Hace un día. Viernes. A lo mejor lo comentaste hasta incluso antes del cierre. Del viernes. Bueno. Pues tienes buen ojo. Veis. A veces no salen las ideas. Esto. Era peligroso. Marcamos la posibilidad del suelo. A veces no sale. Está bastante. Bastante. Bastante débil. Y se ha parado en zona de soporte. Eso es interesante. Claro. Si vas a largo. Entonces. No es por ir a largo. Entrar a la. Uy. Y la dejo ahí. Es que mala. A ver. Mala entrada. No hay. O sea. Mala entrada. No me parece. Que está flojita. Que está muy floja. Bueno. Bueno. Si vas para largo. Indudablemente. Cuando se va para largo. No puedes poner el stop de un euro. Tampoco está. Claro. Dividendos y tal. Esto lo quito. Esto es el visto ceno. Y no se ha activado. Joder. ¿Dónde ha quedado los. La recuperación de 17. Voy a dejar el Fibo. Bueno. No debería perder la zona esta del 1370. Se ha parado en una zona aquí. Que puede hacer pivote. La semana le entra cierta duda. Pero. Bueno. Por lo menos toda la corrección. Que si pierde este mínimo. Es muy importante que no pierda este mínimo. Porque si no el techo. La puede tirar muchísimo. La veo flojita. Es que veo estación muy floja. Necesito más. Ojalá se vaya. Y tengamos una semana de rechazo. Y tenga sentido. Porque al fin ya acabas de comprar el soporte. Si vas tema dividendo. La tienes que dejar abierta. Sin duda. No se puede comprar y cerrar. Y bueno. Es que o se ponen las pilas desde este nivel. O si no podríamos marcar un techo. Que desde luego. Lo abocaría al nivel de 14-13. Seguro. O sea. Seguro. Si perdemos este mínimo. No tienen. Bueno. Muy peligrosita. Pero lo único que le salva. El soporte. Y la vela del viernes. Peligrosita. 14-76. A ver si al que haces el suelo. Venga. A ver el horario. Esto cómo está. 14-76. Es que no veo ni la pauta ni nada. Venga. A ver si. Pues un poquito de suerte. Mal. 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 Bueno. Cinco minutos ha girado. Venga. Suerte. Un poquito de suerte. Por lo menos ha comprado un soporte. Una acción bajista. Oye. Mucho mejor que comprarla. Pues qué sé yo. En 15. 15-30. Bien. Por lo menos soporte. Le salva el soporte. Está flojita. Venga. Gracias Alberto. Miguel. David. David. No le tú. Gracias. Hasta la media me caso. Ya veremos. Ya veremos. Esa. Ya la del seguimiento. Puede que sea. Puede que sea más. Puede que sea un poquito más. ¿Eh? Pedro. Gracias por avisar. Hay un buen nivel de entrada en algún activo. Gracias cuando hay un buen nivel de entrada en algún activo. El lunes pondré otra. ¿Eh? El lunes verás más asteriscos. Cuando veo el aviso que empieza con los símbolos me cambia la cara. Se agradece. Muchas gracias. El lunes vais a tener otro. De asteriscos. Jimmy. Jimmy Collazos. Hola Alberto. ¿La idea sería entrar para buscar el anterior techo de 20? Lo pregunto porque según la media parece bajista. La idea es intentar dejar correr para ver si se caza el suelo. No voy a ser más preciso pero es así. Es así. Hola Alberto. ¿Podrías mirar Palantir? Javier. ¿Le deberías intentar dejar correr más? Porque si rebotas de esa zona debería ser agradecida. ¿Vale? Esta la hemos... 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué se ha quedado aquí en semanal? No lo sé dibujar la vela semanal si no la pongo... Uh, ahora sí la dibujo. Sí, a ver, la miro pero poco te voy a decir. Escuchad, no... Esto es un 61.8 que era el último análisis. Es que no hay mucho más. Trazábamos de mínimo a máximo. Se para. Ya está. Ya está. Ya pasó. Éxito total. Vamos a marcar otra zona. A ver si te gusta. Pero lo tenemos que ver, ¿eh? Qué bien cuando salen las cosas, ¿verdad? Escucha. A ver dónde... Espera que lo quiero poner bien. Esto... Ah, sí, mira, coincide con esta mecha. Voy a sacar un fibo de todo este tramo. A ver dónde queda el 61.8. A ver si tengo que ampliar el cuadrito. ¿Ves el 61.8? Esa pequeña zona. Qué bien. Pues ya está. Funciona. Pues vale. Hay que ampliarlo un poquitín. Ay, que se ha parado ahí. Es cazar un suelo, pero... Pero, pero, ¿eh? Sería para cargar incluso... Es que es para cargar ya. Estamos en la media. Asegurar un poquito. No tiene mala pinta por ser el 61.8. Por ser una zona de máximo. ¿Vale? Que ha valido como pivote. Un poquito más de margen. Venga. Que recupere la media. Y puede ser entrada. Es que no hay más historial. Y esto está subiendo. ¿Lo han corregido? Pues perfecto. Si perdiera esta zona. Es exactamente... Si perdiera lo que tenemos aquí. Podríamos alzar una estructuración bajista. Y no me gusta nada. Así que tiene que rebotar desde los niveles actuales. Para dar cierto margen. Y no ir tan tan husmeando suelo. Que es posible. Que es posible. Tengo redondos. Que es posible. Que esto sea... Que esto sea suelo. Que recupere la media. Para colocar un esto pequeñito. Pequeñito. ¿Sí? ¿Sí? Estas de mirar. Ahí. Ya poco que haga. Se le puede... Se le puede... Se puede plantear la compra. Es media. Cerca de 61.8. Y tendencia alcista. Aunque no haya mucho historial. ¿Sí? 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 Y NIO. Aunque no haya estructura. El nivel... Me agrada. Me agrada bastante. NIO. El doble suelo. Mirad. Cuando marcamos. Que... Cuando no hay nada. Intento marcar lo poco que hay. Aquí era el doble suelo. Y no es por nada. Es para marcar las zonas. Donde no es realmente... Adecuado. Quizás. Aunque luego vaya y visite. Pero... Que de buenas a primeras. No son niveles atractivos. Las proyecciones. Que no tiene por qué hacer este comportamiento. Pero ya son muchos años viendo este tipo de comportamientos. Que llega. Y una vez llega la proyección. Tenemos esa corrección. Y es que además llegan muy precisos. Tener cuidado con meterse en proyecciones. Y si luego corre. Tenerse siempre en mente. No me meto en proyecciones. Por si acaso corrigen. Porque a lo mejor me como el techo. Y si luego corren. No llévas las manos a la cabeza. Es importante. Solo un detalle. Venga. Esta era la última. Pues bueno. No era mucho recorrido. La verdad. Pero bueno. Era lo que había. Y mucho me temo. Que aquí lo que hay es la estructuración grande. ¿Esto es un doble suelo? Bueno. No son los mínimos. Pero tampoco hay mucho más. La zona de soporte es la que tenemos. Mientras... El análisis me temo. No te va a gustar mucho. Mientras no pierda el 38. Podríamos ir a visitar 76. Es que está muy lateral. No puedo sacar petróleo de aquí. Una entrada... Tiene problemas. Estamos muy cerca de resistencia. Saco el metro. De máximo a mínimo. Un 15%. Superación de máximo. 64.70. Con stop en mínimos. 54.14. Para ir a atacar la proyección del suelo en 76. ¡Qué flojo! Sería una. Y otra. Algo más apetecible. Pivotar sobre el 54.14. Pérdida. Y posterior recuperación de 54.14. Entrada. Esta mola más. Si hace esto... Bien. Y si no ya hay que entrar en compras muy cerca de resistencia. Cuando no hay nada... Bueno, que tenemos el suelo. Tampoco estamos tan lejos de la entrada al suelo. Sería compra inmediata. Con stop en 38. Tal cual. Para intentar dejar correr. A ir a buscar el 76.06. Es que no tienes el ratio ni el 1 a 1. Porque estamos ligeramente por encima del máximo que activaría el suelo. Y no te creas que me gusta tanto estos mínimos. Este sí que está aislado. Y esto no me gusta tanto. Pero bueno. Esta. Pivotar sobre el 54.14. Me agrada algo más. Palantir está más interesante para el más estricto corto plazo. Y NIO, vigilándola en algún tipo de corrección, puede ser interesante. Pepe. Urgente. No lo vi. ¿Qué te parece cerrar en C? Cerrar en C que está subiendo. Asumiendo una pérdida del... No, no, no. A mantener. Y aumentar en enagás. Ni de coña. No, no, no. A ver. En C está... ¿Quién lo ha visto y quién le ve? ¿Qué bien le sentó? ¿Qué impulso ha cogido desde...? Espera que estamos en horario. Bueno, hasta en horario. ¿Qué impulso ha cogido desde el suelo? Si estás con pérdida... Pérdida del 2,5. Es que en agar te la juegas... A ver, es que no tiene nada que ver el técnico de uno con otro. No tiene nada que ver. Está estructurado y aquí posiblemente lo veamos en niveles de 4,10. Es bastante probable. Y la proyección del suelo es 4,75. La primera señal de debilidad, por llamarlo de alguna manera, es que materialice la divergencia diaria. Es decir, que pierda 3,77. Que entonces a lo mejor habría cierto descanso que me parece a mí más que merecido de toda esta subida. ¿Qué es lo que estamos marcando aquí? Esta pata sí que no sé hasta dónde va a llegar. Claro, indico en el momento lo ideal. Que esta corrección también sería muy buena. Te lo voy a decir muy claro. Salirte de una acción que está alcista, estructurada al alza, que todavía no ha llegado al 4,10, para meterte en otra. Que puede que salga. Pero claro, tendríamos que estar cazando suelo. Tiene riesgo. Tiene riesgo. Si entraríamos... Si entraríamos, no. Si entráramos en enagás. Aquí. Saliendo. Teniendo que salir bien la cosa. Para arriesgarnos a que se pare a un 6%. Para ganar un 4% y perder una posición que es que es perdedora en ENCE. Porque claro, aún no ha subido. Se me hace flojito meterse en una que está fuerte, que todavía no ha dado señal de venta, para meternos en una que está posiblemente dando señal de compra. Es que en C no ha dado señal de venta aún. Y tiene recorrido hasta 4. Que sería... En C, 2,5... Es que a lo mejor estás comprado por aquí. En 4. Es que estás muy cerca de... No, no sé. No lo veo. De momento no lo veo. En C es un clarísimo, como estoy comentando con Banca y con Repsol, que hay muchos enganchados en niveles. Allá bien arriba es un claro mantener. En ENCE es tu claro ejemplo que también es un claro mantener. Incluso puede ser una operativa de ganancias. Si termina de proyectar el 4,75 no estás nada lejos del precio actual. Yo diría que estás cerca del 4 comprado. Claro, con el 2,5 tampoco me... Es una resta. No me agrada tu idea de salir de una que está bien a meternos en una que a lo mejor... A lo mejor no. Que seguro no está tan bien como ENCE. En Agast tiene el atractivo de que puede que está haciendo soporte. Pero hasta la media hay un 6%. Si sale bien. Y si no sale, vuelve... No sé. Yo no lo haría. Yo particularmente no lo haría. ¿Me preguntas? Te respondo sinceramente lo que hay. Venga, Regeneron. Sí, no nada. Alberto, ¿cómo ves Regeneron Pharmaceuticals? Regeneron Pharmaceuticals. Mal. Marcamos... Esta también está... El cuadro no está puesto... Se va un poquito, pero el cuadro no está puesto de... Después del movimiento. Marcamos una zona que tiene que recuperar sí o sí. Es esta zona que tenemos aquí. La comprendida entre... El cuadro verde. Entre 558 y 543. ¿Por qué? Porque era una zona pivote. Y justo estaba la media. La peor zona para pensar en compras. Comprar ahora aquí. ¿Por qué? Se está cayendo. ¿Puede subir? Por supuesto. Puede irse de 400 a 4000. Pero el punto de entrada es malo. Entonces, ¿qué le pedimos mínimo a este tipo de acciones? Primero que voy a trazar lo que tenga la baja. A ver si lo ha terminado de proyectar. Voy a elegir lo máximo. Aunque el impulso de forma natural elegiría el inicio desde aquí. Pero bueno, ha llegado. Marcando lo máximo ya ha llegado. Así que, tarea importante a la baja. No está mal. Cosas positivas. Que la compra hubiera estado aquí por la divergencia diaria que hay. Cuando digo aquí es 475. Estamos en 491. Hemos perdido el tren. Mala suerte. De soporte con la divergencia hasta la media. Sería el movimiento que yo recomendaría. Ya está. Porque no sé por qué siempre hago las mismas cosas. No voy a cambiar ahora. Entonces, como no voy a cambiar ahora. Acción que está bajista. Se vuelve a comprar el soporte. El soporte lo tiene en 465. Ahí lo tendríamos que ver. Si no, nada. Es que está cayendo. Entonces, como me dices que como veo. La veo bajista. Y no me parece que sea ahora el momento de entrada. Ya te digo, ¿de aquí? Pues claro que sí. Esto no es confundirse o no confundirse. Es seguir siempre una misma actitud. Que de aquí se puede ir a arriba. A 600. A 700. Que no pasa nada. Pero quizás el punto de entrada no me termina de agradar. Máxime cuando no hay nada que veo de rechazo. Es que no tenemos nada bueno para pensar en posición altista. Que puede subir de aquí perfectísimamente. Pero ahora me parece algo arriesgado. Cosas para tener en cuenta. Que ha cerrado parcialmente el gap. Se me hace muy flojito. No. Si nos acostumbramos. Puede salir. Porque no va a salir. Pero si nos acostumbramos a meternos. Porque sí. A intentar buscar el suelo. Alguna vez no saldrá. Pero la mayoría de las veces no. Para mí es un estar fuera claro. Pero claro. Clarísimo. Gracias Alberto. Estoy en Aka. Grifols. Y en Agas. Bio. Vendido. Bio Search. ¿Has vendido? Posible rentada. Vale. Estas están analizadas. Y. Y Bio. Bio Search. ¿Por qué has vendido? Luego da mucha pereza meterse en estas. ¿Eh? Luego es que estas acciones son terriblemente perezosas para meterse. Bio Search. Bio Search. Te lo voy a pronunciar igual de mal. Eh. Superación de 1.60. Mejora el técnico. Están juntitas. Es que. Intento pensar en estructuras. Y es que no veo casi nada. El hombro cabeza a hombro. Intento marcar algún tipo de triángulo. Lo único que me queda claro es la tendencial. Y veo. La zona de resistencia. Superación de 1.60. No me gusta. Porque es que. Si esto lo hace en línea recta. Vas a tener que trabajar en gráfico horario. Entonces. Reentrada es. Que rompa el 1.60. Sería bueno. Que rompiera esta zona que tenemos aquí. El 1.55. Le está costando. Le está costando. El 1.55. Para no trabajar con semejante. Lo que pasa es que aquí puede haber movimientos. En la entrada ya no me. O sea. Todo lo que sean estas entradas. Tan arriba del 1.60. Me gustan poco. Poco. Entonces. Una entrada. Si suena la flauta. Superación de 1.54. Se puede colocar el stop en 1.45. Y. Esperando. Estoy poniendo. A ver un par de velas verdes o blancas. Bien grandes. Para que rompa el 1.60. Y tenga sentido el mínimo. Relevante este 1.45. Puede ser una entrada. Con cierto riesgo. Todo lo que sea compraría tan cerquita del 1.60. Empezar a ser peligroso. Pero. Aquí tienes una rentada. Debería romper el 1.54. Debería romper el 1.54. Colocar el stop en 1.45. Y pensar que vaya rompiendo máximos. Otra entrada sería sin duda. Rebote en media horaria. Pérdida de media horaria o rebote. O cerca de la media horaria en 1.42. Es que luego. Ya te digo. A mí me da. Hay acciones que a veces yo sí que mantengo. Pero es más que nada por. Por la pereza que da. Luego la reentrada. La pereza que da luego la reentrada. Niveles de media no estaría mal. Todo lo que sea alejarse de. Pero claro. Es que ahora tiene que romper. Todo lo que sea alejarse un poquito de la zona del 1.60. Me gusta. Ya te he dejado las ideas media. Superación de 1.54. Buscar el 1. Le está costando mucho. Le está costando mucho. Pero no soy nada negativo. No soy en absoluto nada negativo. Mejores puntos de entrada que tenemos. Pero bueno. Luego da mucha perecita. Entrar en estas acciones. Bueno. Ahí tienes la entrada. Perfecto. Quantum Escape. Francisco. Podría ser momento de entrada con la vela de hoy. Venga. QS. Perfecto. Es que esto es señal de compra ya. Sí. GAP. Una vela. No sé cómo. Los nombres no me lo sé. Pero esto tiene nombre. Es que hay 200.000 formaciones. Y además están los nombres en japonés. Y si las traducciones son. Esto es señal. No acompaña quizás esto. Pero esto empieza a ser interesante. Mira aquí también. Esto es. Sí. Sí. ¿Cuánto vale el stop aquí? No hay. Sí. Pero. El stop está lejito. Está en 43. No está mal. La medida de 200 está plana. Y la diaria. ¿Dónde cae? No hay. No hay. No hay. Sí. Es que ha roto resistencia. Sí. Sí. Buenas vibraciones. El problema es el stop. Que está lejos. Pero sí. Sería. Sería una compra. Sí. 18 horas. Esto lo dijiste. 18. Son 16. A las 10 y pico. A mercado cerrado. Vale. Sí. Alberto. He comprado solar pack a 22.20. Solar pack. Es una de los soles. Espera. Ahora leo tu nombre. Que debería tener menos margen de caída que otros soles. Que tiene margen. Que tiene margen. No nos engañemos que tiene margen. Pero. Me da a ojo. Me da la sensación que sobre entradas. Más cercanas. Al 22. Mejor. Meteros a fuego. Que si hay correcciones. Se puede sufrir. Yo solaría. 20. Y no me muevo de ahí. Y 20. Bien. 20. Mejor que 21. Mejor que 22. Mejor que 23. Repitiéndolo. Con todo el movimiento que hemos tenido. Luego ha venido la corrección. Solar pack. Lo que da la sensación. Es que. Podríamos tener. Menos margen de caída. Le salva solar pack. La zona en la que estamos. Me parece muy atractiva. Sin embargo. Soltech. Para llegar al 61.8. Da la sensación. De que tiene que caer más. Entonces. La zona. No debería caer mucho más de aquí. No me desagrada solar pack. En los niveles actuales. Cuidado. Que puede haber. Puede haber punzada. No me desagrada solar pack. José Ignacio. Alberto. Y no tiene los fundamentales. Como solar. Lo que pasa que a solar. La están achicharrando. Diciendo que. Todo lo que leo. Que la acción vale. Mucho menos de lo que vale. Me parece que lo llevan diciendo. De las Fagman. Hace años también. Pero bueno. No. No se puede comparar. Un sector. Con otro. Ni. 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 Es incomparable. Pero bueno. Se habla. Alberto. Unilever. De Euronex. Una. Puedes mirar. Ah. Vale. Mirar. Esto en esencia es un patrón de giro. Lo que vemos aquí. En semanal quizás no me guste tanto. Sí. Mira. Tampoco tan mal. Se ha parado en esta zona. Me parecen peligrosas. Me estáis pidiendo muchas de gusanear el soporte. Punto de entrada bueno. 44-53. Tampoco se va mucho. Por la divergencia que hay en horario. Si rompe máximo. Pues a un tira que te va. Marcar el pequeñísimo hombro cabeza a hombro. Que le colocaría yo el stop en 44. Problemas en la media diaria. Horaria. Y es una acción bajista. No sé. No sé. Desde luego el largo tiene cierto sentido. Por lo que tenemos aquí. Especialmente el viernes. Es que el viernes fue muy bueno. Como norma general. Como tónica general. El viernes ha sido bueno. Para Europa. Me preguntáis cosas. Que no están muy desagradables. Pero es la búsqueda de suelo. Y yo ya he comentado. Lo he comentado en este vídeo. Que falta muy poco fleco. Pero voy a ser positivo. Para la siguiente semana. Si hace lo que tenemos que hacer. El que lo tiene que hacer. Si el DAX hace lo que tiene que hacer. Me estáis haciendo. Estas preguntas son de mucha búsqueda de suelo. No sé. Tenemos un primer impulso. Corrección. Escuchate. Déjala. Mira. Como es como la veo. Esto es lo más parecido. Tener un patrón de reversión. AB igual a CD. 4367. Es mejor punto de entrada que el actual. Punto. Esto es un patrón armónico. Lo que vemos aquí. Una igualdad. Espera. Que no veo este cuadro. Perdón. Voy a quitar el fijo. Está bien medida esta flecha. Así. Ahí. Y ahí. Espera. Esto lo quito. Y esto. Lo pongo. Es que va a coincidir. Perfecto. Lo he puesto bien. Lo he medido bien. Bien preciso. Va a coincidir con el 61.8. Perfecto. Patrón armónico. AB igual a CD. Se llama así. AB igual a CD. en 4361. En 4361. Punto. Ya está. Que es que ya me canso de buscar. No. No lo digo por ninguno de vosotros. Pero es muy cansado de buscar el suelo. Que es que luego. Esas búsquedas de suelo. Acaban siendo. Realmente. El cuadro de reversión. Lo pondría aquí. O sea. Esto también os lo digo. Pero venga. Que me canso. Que me canso de esas búsquedas de suelo. Que luego no son muy fructuosas. De verdad. 4361. Mejor punto que 4524. Que parece que es donde se ha parado. Ya está. La poca reversión que haga por aquí. Es una entrada. No tiene por qué funcionar. No todo funciona. Pero. Me parece mejor entrada. Y esto no lo ha hecho desagradable. Venga. Pero 4361. Es que es mucha búsqueda de suelo. Mucha búsqueda de suelo. Este vídeo. Este vídeo. Es de los de Indiana Jones. En busca del suelo. Alberto. ¿Puedes analizar RACE? Ferrari. Sí. La de Milán. Vale. No sé si eres tú mismo Rafael. O hay otro. O tú mismo. No lo sé. Perdón. Que me pregunta por la otra. Entonces. Venga. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Que cualquier posición bajista no me gusta. Porque la opción es alcista. Y tenemos aquí este comportamiento. Desde esta vela. Que pierda y recupere. Ahora sería. Espera. Esto está muy embarañado. Estará mejor en horario. Pues tampoco. A ver. Posiciones bajistas. En la zona en la que estamos. No me gusta esa idea. Por claro que no. Y vamos a centrarnos en la idea que tenemos. Que del análisis no se ha salido especialmente mucho. Sí que ha dejado una vela más bonita aquí. Se podría haber entrado el 166. Y la ha retesteado. Eso es buena señal. Sobre todo que no pierda el mínimo. Voy a subir. Voy a subir ya con lo que tenemos. Y no con lo que podíamos tener. Vale. No es doble suelo. Este sí que no está aislado. Pero la superación de 173 y medio. Es buena. Señal. Voy a quitar esto. Y quito esta. Dejo la idea. Que también me gusta dejar las ideas. Que se vea. Entonces. Para pensar en un rebote de media horaria. Superación de 173. Ya está. Que no sale. La dejamos quieta. Consigue alcista. Por eso. La X. Las ideas de ventas. Las abandonamos. Que sigue estando la acción alcista. Y lo de siempre. Meterse en proyección. Aquí ha dado algún punto. Pero luego te puedes comer una bonita corrección. Y decir. Si me meto en la acción más alcista que hay. Bueno. Más alcista. Me meto en una de las acciones alcistas. ¿Y por qué me como semejante corrección? Sí. Pues porque te metes donde a lo mejor no hay que meterse. ¿Vale? Sin más. Tened en cuenta siempre las proyecciones. Tanto si las estáis dentro como si estáis fuera. Para no meter el punto de entrada en la proyección. Me quedo con la idea. Superación de 173.5. Pues allá en el camino a pensar. Que rebotamos desde la media de 200. Y la media horaria. Perdón. Vale. Por lo menos la deja por debajo. Tiene sentido. Si no. A ver el comportamiento en soporte. Ventas no. Ventas no. Porque aún no se ha girado. Esto no se ha girado. No se gira. Pues no podemos pensar en ventas en ningún momento. Aunque se gire. En cuanto recupera señal de compra que no. Que no. Ventas no. ¿Vale? Pues. Dicho. Pues nada. Muchísimas gracias a todos. Dedo para arriba. Si os ha parecido el vídeo interesante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.